hola citizens que tal saludos desde el sistema corel hoy en infonaves traemos una nave tan amada por muchos como desprestigiada por otros tantos nos referimos a la freelancer el famoso camión espacial que sentís un transportista tenés alma de explorador quedate para ver el vídeo y disfrutarlo así que vamos a ponernos manos a la obra la freelancer construida por mis es una nave utilizada principalmente para transportar carga la cual gracias a su equipamiento puede trasladarla durante largas distancias ya que originalmente su diseño se pensó como transporte de bienes para grandes corporaciones a lo largo y a lo ancho del verso sin embargo su modularidad y versatilidad como también su potencia de fuego la han llevado a cumplir diferentes roles tales como nave de contrabando o exploración de largo alcance la freelancer nave que venimos disfrutando desde antes de la otrora tan controvertida 3.0 sigue el concepto de mix acerca de usar modularidad al máximo en un casco pequeño y distintivo inicialmente comercializada como una eficiente nave mercante de largo recorrido para empresas privadas la freelancer se convirtió rápidamente en esa nave preferida para aquellos pilotos que gustaban dedicarse a la exploración con su tecnología motores y capacidad de maniobrar mejor que cualquier otra nave dedicada al transporte no es de extrañar que los roles de la freelancer continúen expandiéndose en un futuro también es cierto que la freelancer han inspirado más debate que cualquier otra nave espacial en el mercado los detractores afirman que el casco no es atractivo que su campo de visión es innecesariamente pequeño limitante y a veces hasta molesto y si en esto debo darle a la derecha tiene toda la razón y que en general no es una nave adecuada para los roles a los que se la ha expandido sin embargo los amantes de la freelancer no lo ven tan así y siguen queriéndola como aquel primer día dicen de manera gravemente que la nave es el secreto entre su negocio y el éxito del mismo hay que tener en cuenta que esta rara nave como la llaman sus detractores cumple los mismos roles que las constellation de rci pero obviamente requiriendo mucha menos tripulación y además de costar la mitad que las constellation en esta nave cada aspecto del diseño que la hace ser popular para los pilotos independientes fue cuidadosamente investigado analizado probado y producido desde la ubicación óptima del radar hasta los portavasos que vemos en la nave para resumir citizens si les gusta ser bien conocidos por ser quien lleva grandes cantidades de carga con seguridad de un lado para otro si les gusta explorar el verso descubriendo nuevas estrellas y no quieres una nave que requiera tres o cuatro personas o quizás más o quieres hacer valer esa ley impuesta por la ue pero buscas algo diferente a los típicos casas entonces desde ese punto de vistas y sin dudarlos la freelancer es tu nave y decimos que es tu nave porque si tienes alma de explorador freelancer tiene su variante llamada dur la freelancer dur fue construida y pensada para el rol de exploración en este modelo sacrifica un 25% de la capacidad de su carga a cambio de una unidad de salto mejorada un escáner más avanzado y un tanque de combustible algo más grande para que puedas recorrer grandes distancias en el verso descubriendo nuevos puntos de salto nuevas estrellas o simplemente lugares de interés con los cuales puedas negociar en un futuro y hacer un buen dinero con él si tu alma es la del transportista entonces tienes la versión de la freelancer max la freelancer max es la variante de transporte con más capacidad de carga de la serie pero esto lo logra sacrificando parte del armamento sin dudas esta es ideal para transportar grandes cantidades de mercancía equipos o hasta vehículos terrestres pudiendo quizás hacer de apoyo al ejército aunque no sea una nave dedicada de manera exclusiva para ello y si tienes el alma de defender la ley impuesta por la ue entonces tu nave es la freelancer miss es la tercer variante de la serie la freelancer miss es la variante militarizada de edición limitada que utiliza la base de la clásica conocida freelancer lógicamente como todas las naves que varían su perfil y rol esta no será la excepción y debe sacrificar su capacidad de carga para dar paso a más armamento en este caso misiles en cuanto al equipamiento les voy a dejar esta pequeña tabla que estamos observando donde podrán comparar las cuatro freelancer o sea la estándar y sus tres modificaciones donde vemos que donde más se diferencian es en el armamento por ejemplo en la freelancer estándar vamos a tener dos cañones balísticos por lado porque porque están sostenidos en una torreta la cual vamos a poder utilizar con shimbal estos son de tamaño 3 además vamos a tener una torreta superior con dos cañones láser de tamaño 2 en cuanto a la dur vamos a tener lo mismo que en la freelancer estándar o sea dos torretas una por lado a los laterales con dos cañones balísticos de tamaño 3 aquí se va a diferenciar en cuanto a misiles ya que en el modelo estándar teníamos cuatro misiles de tamaño 3 y cuatro misiles de tamaño 4 la que más sorprende lógicamente es la freelancer mis recuerdan la versión militarizada esta posee dos rack de 16 misiles de tamaño 2 por lo que estaríamos hablando de 32 misiles de tamaño 2 en cuanto a sus medidas tiene una longitud de 38 metros una envergadura de 23 metros y medio y una altura de 9 metros y medio a excepción de la freelancer max la cual tiene una envergadura de 36 metros obviamente dedica espacio para la carga y eso hace que sea bastante más ancha que sus hermanas en cuanto a capacidad de cargas sin dudas la freelancer max es la que corre con ventaja puede cargar 122 sq seguida por la freelancer estándar que tiene un cargo de 66 sq luego la freelancer mis con 36 sq y por último la freelancer dur con 28 sq o ssu como quieran decirle para finalizar los valores de la freelancer y sus variantes son en su versión estándar 110 dólares en su versión dur 135 dólares su versión max puede conseguirse entre los 140 y 150 dólares y la versión más cara es la miss la militarizada que ronda los 170 dólares bueno citizens si llegaron hasta aquí gracias si les gustó el vídeo no olviden darle like si no están suscriptos pueden suscribirse cualquier duda cualquier sugerencia que quieran hacer siempre serán bienvenidos no olviden que pueden seguirnos en nuestro twitter facebook y twitch así que citizens buena vida para todos y huelen seguro